En INTAG nos preguntamos qué es lo más valioso que tenemos. La respuesta es del agua. INTAG es agua y el agua es vida. Cada pequeña gota da sustento a todos los que vivimos en INTAG. Nuestro valle es biodiverso gracias a la calidad de agua que tenemos. Somos suelos fértiles y aguas puras. Gracias a las aguas cristalinas que nacen de los bosques, ríos, cascadas y quebradas, podemos refrescarnos, producir nuestro alimento y generar alternativas económicas. El agua es nuestra riqueza, nuestra fuerza para trabajar, nuestra salud, nuestro equilibrio y armonía. INTAG es santuario de vida. Protegemos del agua. Defendemos la vida. INTAG. 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 INTA. 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 INTA.